En la década de los 60 del siglo pasado, en Puebla no era común encontrar taquerías de carne asada, frijoles, charros, queso fundido y demás ofertas relacionadas siempre con otras costumbres culinarias diferentes a las angelopolitanas. Pero en los 70 existió un verdadero boom. Esto les contaba el aventurero Salacaina a sus amigos aquella noche luego de una buena tertulia poética, dramática y vinícola. Entradas las 9 de la noche, vinieron las sugerencias para pedir algo de cenar y seguir conservando en la medida de lo posible el confinamiento. Habiendo en México tanta tradición por los tacos, ¿cómo era posible su ausencia de los menús cotidianos nocturnos en la ciudad de Puebla? Se habían preguntado todos. Algunos amigos eran hijos de inmigrantes del norte, Torreón, Monterrey, Matamoros, San Luis Potosí y recordaban en su infancia haber visitado a sus familiares y aficionarse a ese estilo de cenadurías norteñas donde abundaban los sitios de tacos de carne asada al carbón. Eran acompañados de frijoles charros, cebollitas cambray, limones, salsas, etcétera. El etcétera casi siempre era la cerveza. Para los poblanos la cena era más bien una merienda, donde los pambazos de frijoles o de frijoles con chorizo, de queso las medias noches, ese pan medio dulzón a manera de emparedado con ensaladilla rusa o jamón, o se hacían en casa o se compraban en el Salamba, en los bajos de la casa de los muñecos. Completaban la oferta, el chile atole, los atoles, los molotes, el pozole y, por supuesto, las llamadas tortas compuestas de milanesa, de rajas con huevo, de galantina, de queso de puerco, de pierna adobada o de pierna al horno, de pollo, de bacalao, de ensaladilla rusa y un sinfín de ingredientes derivados del recaudo de temporada. Pero tacos de carne asada no había. Quizá la migración de los, en aquellos estados a trabajar en las empresas norteñas instaladas en Puebla, Ilsa de México, Petrocel, Unidad Petroquímica de Texmelucan, Parque Davis y Compañía de México, Chiclets, Adams, Norton, entre otras, se instalaron y trajeron a los mandos medios y altos de sus estados de origen. Con ello, las costumbres alimentarias de Puebla también se vieron modificadas. Así, algún ejecutivo con necesidad de ampliar sus ingresos, o bien en consecuencia de haber sido despedido, encontró un nicho de mercado, hasta cierto punto o virgen, relataba Santa Carina. Los aguanes de las casas o locales exprofeso fueron habilitados para colocar mesas y sillas de algunas empresas refresqueras o cerveceras, con lo cual se armaba la combinación perfecta. Una parrilla hechiza comprada en el mercado de Santa Rosa, platos de melamina, tortillas industrializadas de maíz o de harina, hicieron su aportación y surgieron las taquerías nocturnas de carne asada. Los clientes estaban a la vuelta de la esquina. Por aquellos tiempos, las familias adineradas habían mandado a sus hijos a estudiar al norte, a Monterrey principalmente, y ahí se habían habituado a esa tradición de los taquitos de carne asada. Lo demás es fácil de imaginar. El mercado creció, se impuso la moda, las pozorerías se vinieron quedando atrás y se abrieron a ofertar también carne asada. Las tortas tuvieron un golpe duro, a los establecimientos no se les daba licencia de bebidas alcohólicas, solo refrescos, por tanto no podían competir con las taquerías. Para los poblanos de los sesentas y los setentas, cuando se hablaba de tacos, solo había tres ofertas, los árabes, los del estilo Michoacán en la reforma y los de longaniza de los rusos de la ocho oriente. Esas taquerías de carne asada tuvieron su auge, fueron diseñadas para la clase media. Pero luego, decías Alacaín, se improvisarían los toneles cortados en dos por lo alto y serían improvisados puestos callejeros, famosos, con mucha clientela, al lado de las vías del tren, en las carreteras de entrada a la ciudad y en las colonias populares. Pero esa, esa es otra historia. Gracias. Gracias.